A un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, este proyecto de ley 233 para su aprobación se trata de una iniciativa que busca implementar una movilidad más segura, previniendo las muertes y los traumatismos a través de puntos fundamentales como el uso obligatorio del sistema de retención infantil, la reglamentación de los aspectos técnicos y el protocolo obligatorio para el transporte escolar, la reglamentación de condiciones de viaje de niños y adolescentes en motocicleta y el diseño de un programa que garantice la gratuidad del desplazamiento para niños que viven en las periferias. La verdad sería mejor porque tampoco hay que exponer a los niños, es mejor digamos alguien que esté experimentado por decir así un adulto o cuestiones así es mejor, porque un menor de edad la verdad a veces es muy incómodo la verdad. Yo creo que sí es un peligro más que todo en Bogotá con los tráficos y con la imprudencia de la gente, más que todo por eso. ¿Y para usted qué edad estaría bien de que un niño se monte en moto, así sea como pasajero? Yo creo que después de los 14, 15 años ya está más que bien. El punto que más ha sido objeto de debate es el transporte de niños en motocicleta. Bogotá es una de las ciudades pioneras en esta reglamentación. En 2009 estableció que los menores de 10 años no podían estar a bordo de un vehículo motorizado de dos ruedas. Sin embargo, la normativa es diferente en varias zonas del país, que sí permite a menores a bordo de una moto, con condiciones como portar cascos de seguridad acorde con su tamaño. Y si es posible, llevar elementos de protección, como chaquetas, guantes y botas. También la ubicación de los niños debe ser detrás del conductor. Lo que hemos querido es eso, poner a los niños en el centro del debate para que entendamos que tenemos que protegernos y que en la medida, cuando una vía, cuando un vehículo puede ser seguro para un niño, es seguro para todos. La última plenaria para la aprobación de esta iniciativa en el Congreso está prevista para marzo de 2024. Con su luz verde, el gobierno tendrá un plazo no mayor a dos años para reglamentar el viaje de menores en moto, así como garantizar el transporte de los niños que residen en zonas apartadas. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.